¿Qué es la carrera técnica? Necesitamos seguir, como hemos estado hablando en este debate, empujar a estas chicas a visualizar lo que es una carrera técnica, ayudarlas a seguir en esta progresión, darles una referencia de lo que pueden conseguir y desde el punto de vista de la empresa fomentar una cultura que fomente esta diversidad y esta inclusión y unos procesos que realmente tenemos que declarar públicamente para conseguir esta equidad que sería realmente nuestra meta común. Creo que poco a poco estamos avanzando en el impulso de vocaciones femeninas en STEM. De hecho, en este caso, la universidad o la OPC en concreto, hemos arrancado varios programas dirigidos a distintos públicos, destacando el aquí STEM-UPC para chicas entre 9 y 14 años y todavía nos ha llevado que en los últimos 5 años hemos incrementado en un 21% el número de chicas que acceden a la educación de STEM dentro de lo que sería la OPC, que ahora mismo ya son casi casi el 30%, que creemos que es un logro que se tiene que mejorar, pero que evidentemente ya es un logro en sí mismo también. El hecho de que mayor número de mujeres tengan una carrera tecnológica barra ingenieril implica que mayor número de mujeres estarán en pocos años pensando, dirigiendo, liderando los cambios tecnológicos que seguro serán en el siglo XXI, porque evidentemente será cambio detrás cambio y será con base tecnológica seguro. Aparte, es muy importante que la sociedad actual dé visibilidad justamente al talento femenino. De hecho, la mejor manera de dar visibilidad sería evitar la invisibilidad en este caso. Es decir, si tienes una muy buena profesional, resumir ella, la visibilidad que se merece. Pero además, también creo que es necesario reivindicar nombres y logros de muchas generaciones de mujeres STEM que no han quedado recogidos, de hecho, en libros de texto y que no han podido ser modelos para muchas generaciones anteriores de jóvenes que hemos tenido y que estamos teniendo ahora mismo. Para acabar ya en la sociedad, vivimos y convivimos hombres y mujeres en un 50-50, más o menos. Le poníamos un decimado, si queréis. Y disfrutamos y usamos la tecnología por igual. Hace falta que los desarrollos tecnológicos creo que se piensen y se realicen también desde equipos que combinen el talento de chicos y chicas también a los 50-50. No podemos ni debemos prescindir del 50% del talento que tenemos ahora mismo en el mundo. Debemos prepararnos para disfrutar de un futuro mejor, pero siempre con talento combinado, con equipos híbridos y que estoy seguro, seguro, seguro que darán grandes cambios. Creo que este es nuestro gran reto actual y futuro. Lo que falta es, de verdad, creérselo, impulsarlo y que todo sea de la sociedad. También estoy de acuerdo con lo que ha comentado Yerlande y creo que lo hemos comentado todos en general. Es decir, esto no es un tema de mujeres, esto es un tema de toda la sociedad. Entonces, por esto, en nuestros eventos también hay, o sea, son eventos mixtos. Por ejemplo, las sesiones de esta semana van a estar moderadas casi todas por hombres. Es muy importante. Es decir, esto no es una manifestación feminista para que las mujeres no. O sea, todos nos necesitamos, de hecho, absolutamente todos, toda la vida ha sido así y tiene que ser así siendo así. Pero los primeros que tenemos que entender que de verdad nos necesitamos los unos con los otros son los hombres y las mujeres para ser, pues bueno, para mejorar en todo. ¿Por qué? Porque realmente los equipos mixtos son los que más se fijan. Visibilizar el talento, la capacidad, la potencia de las mujeres es muy importante en estos momentos. Y no solo hacia afuera, digamos, en sociedad y a través de los medios de comunicación y en el mundo de las empresas, sino también hacia nosotras mismas, hacia las niñas. Para mí es muy importante que las niñas sepan, tengan total seguridad, que nadie les pueda hacer dudar de que tienen la capacidad de superar todas las dificultades que el mundo les ponga por delante, en igualdad de condiciones y con mucha fortaleza. Es muy importante que les demos a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres esa fuerza para creer que ellas pueden ser protagonistas de la sociedad en la que vivimos y del cambio que ésta necesita. Como comentábamos al final, la emancipación económica es un elemento clave para fomentar la igualdad. Desde la Salle Universidad de Ramón Llull ya estamos impartiendo y educando en las titulaciones científico-tecnológicas y por consiguiente ya estamos trabajando para que las futuras generaciones que entran a la universidad estén preparadas. Sin embargo, nos preocupa todas aquellas niñas y también niños que no llegan a las carreras científico-tecnológicas porque no han estado bien orientados o no han podido decidir o tenían roles que habían visto que no eran los correctos. Entonces es muy importante, como hemos dicho, fomentar estas vocaciones y trabajar para que vean que son profesiones muy interesantes y beneficiosas. Y luego creo que tenemos que seguir desde las universidades formando a las personas que se han desconectado del mercado laboral para poder ayudarlas a recuperar este perfil que las pueda conectar con los sectores que están creciendo más rápidamente y poder volver a tener un salario adecuado. Desde CELNEX estamos convencidos de que la equidad, la diversidad y la inclusión es esencial para realmente conseguir los resultados que queremos, para ser mejor compañía, más creativos, más innovadores y también conectando con nuestros valores. Entonces es por eso que nos gusta reforzar equidad, diversidad e igualdad. Equidad para, en este caso, generar igualdad de oportunidades para las mujeres y que tengan la oportunidad de desarrollarse en carreras técnicas y en compañías de telecomunicaciones como la nuestra. Diversidad, porque para nosotros es importante lo que aporta tener un equipo diverso y, en este caso, un equipo balanceado de hombres y mujeres. E inclusión, porque la diversidad sin inclusión no es completa, porque todas las voces tienen que oírse y todo el mundo tiene que sentir que aporta en los objetivos y en los resultados de la compañía. Entonces, un pensamiento que pienso que refleja nuestra política de equidad, diversidad e igualdad es que, en este caso, el talento no tiene género. No nos podemos perder el talento femenino. Y es por ello que queremos inspirar a las chicas jóvenes a que escojan la oportunidad de desarrollar su carrera en áreas técnicas para tener la oportunidad de incorporarlas en la compañía y, una vez en la casa, tener la oportunidad de ayudarlas a crecer, a crecer en su propio puesto de trabajo, en su crecimiento profesional y también a crecer dentro de la organización, porque sabemos que cuanto más diverso es también el equipo que toma decisiones, más diversidad fomenta. Por lo tanto, el compromiso es absoluto e, insisto, el talento no tiene género.